¿Qué es el Círculo de la Historia? ¿Qué es el Círculo de la Historia? La tradición nuestra que está trabajando en un proyecto, una idea, está Alicia Correal y Miria Sanz, que son las que están dandole forma a hacer la semana de la tradición. Una serie de actividades, no puedo detallar mucho porque recién la estamos puliendo, pero va a ser trabajar con los colegios, con las agrupaciones gauchas y con algunos conjuntos de danzas locales para que la gente sepa, conozca nuestras danzas, conozca nuestro pasado. Uno es que es tan rico y, como decía el otro día el Papa, no tener vergüenza de nuestros antecesores, ¿no? ¿Pero se va a formar una comisión de este Círculo de Jesús María? Sí, 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 la idea es sumar gente que ya estuvo trabajando en la época de Goni y después gente nueva que le gusta la historia. Por ejemplo, el sábado, los que ya están integrados hace mucho tiempo, presentan un trabajo de investigación. En nuestro caso, vamos a ir de oyentes porque ya nos sumamos, ¿no es cierto? Y sí, tratar de ver, también lo hemos conversado ahora, que el año que viene, la reunión 34 se haga en Jesús María y ahí sí presentaremos seguramente algún trabajo histórico que podamos hacer durante este año. La idea del Círculo es, digo, indagar sobre la historia de cada localidad. ¿Cuál es el trabajo que hace? Exactamente, indagar sobre trabajos históricos de la zona. Nuestra idea es sumar también gente de Cognacarolla y gente de Sinzacate y de Ledaño, ¿no es cierto? No va a ser solamente Jesús María, sino toda la zona. Esa es la idea nuestra.